Amigos, llegaron los deportes. José Fernández, lanzador y figura de los Marlins de Miami, por supuesto, ya es ciudadano americano. Fernández, de 22 años, fue el orador principal en la ceremonia donde recibieron la condición de ciudadanos 141 personas, de ellas de 22 países. El lanzador llegó a Estados Unidos en el 2008 y fijó su residencia en Tampa, aquí en el estado de la Florida. En el 2011 fue elegido por los Marlins y esto fue lo que nos dijo hoy sobre cómo se sentía y sus impresiones. Veamos. No, es muy contento, muy contento. Yo creo que es un honor, creo que es algo tan lindo y es un privilegio para todas las personas que pueden ser ciudadanos americanos. Yo creo que es algo muy importante, algo que yo respeto y que estoy muy contento de estar acá. Antes de tu cumpleaños ya vas a lanzar. I don't know. Muchas gracias, Juan. En el 2013 fue elegido novato del año de la Liga Nacional. Se perdió la mayoría de la temporada pasada por una cirugía de reemplazo del ligamento del codo derecho, la ya famosa cirugía Tommy John. Familiares y amigos acompañaron a José Fernández en una ceremonia emotiva donde no se cansó de agradecer al país y a todos por las oportunidades.